Cuando te quedas en casa y tienes hambre, lo mejor que puedes hacer es cocinarte. Yo me cociné esta noche un poco de arroz, esos tomates le puse encima para que se calienten porque hace frío. Y también me herví un poco de cáscara de piña con canela, clavo de olor y un poquito de azúcar chuño que no puede faltar en una casa paseña. También herví sábalo que se llama concoa para que sea una sopita tipo guayaque. Pero este es el plato fuerte, he frito estas tres carnes para ver One Piece y comer en la cenita. Y este es el platillo, así me quedó, esas son tres carnes diferentes de res, de pollo y cerdo. Esta es la carne de res más oscurita como pueden ver, este es el pollo, un entrepierna y este es el cerdo. Los tres tienen un color diferente por el tipo de carne que son. Ahora vamos a probar como me quedó, la carne tendría que quedar bien porque es un bistec, así que con salsita y un poquito de pimienta está bien, suficiente. Queda el sabor bueno para sentir la carne. Ahora vamos a probar el cerdo y el cerdo nunca falla, el cerdo tiene un buen sabor solo con sal y un poco de pimienta, un buen sabor. Y ahora vamos a comer un poquito del tomate, de las guarniciones para hacer pasar esta carne. Y ahora vamos a probar el pollo, quedó un poco chamuscado pero adentro está jugosito. Y solo le he puesto sal, limón y un poquito de pimienta, ahí quedó muy bien, riquísimo.